Vamos a hablar ahora de fútbol, el próximo domingo uno de los partidos clave se va a jugar en victoria. Por un lado Tigre, por un lado Independiente, los muchachos dirigidos por la Rúa Barrena están entrenando. ¿Por algún motivo en particular usted arranca por ahí? Para nada. Para nada, así es la información, Maxi. Así es la información, sí, sabés que hay mucha gente contenta de Tigre en el estudio, pero está bien que estén contentos, sabés que tienen en cuenta que arrancaron. 18 puntos abajo de San Lorenzo y le sacaron 5, ya se salvaron del descenso directo todavía. Todavía resta ver si se afan de la promoción, pero a la vista solo está el campeonato porque están primeros y a solo un triunfo de convertirse en algo histórico para el fútbol argentino. Y me imagino, Juan, allí por victoria, que el ánimo es el mejor. Absolutamente, es el mejor. Yo diría que para definirlo de alguna manera, como le gusta a Robarrena, no decir que Tigre es el mejor equipo del campeonato porque esto solo puede darse si Tigre logra el campeonato. Es una cuestión que tiene varias que resolver anteriores a esa, que tiene que ver con la despedida del descenso directo que ya lo logró el equipo de Robarrena, como bien dijiste, pero que todavía tiene una lucha por intentar salir de la promoción, con lo cual no le permite disfrutar del campeonato. Y en consecuencia, si no juega la promoción y saliera hipotéticamente campeón, tiene otro objetivo más, la Copa Libertadores de América. Por eso decimos que el equipo del campeonato es Tigre, teniendo en cuenta que prácticamente comprende todos los focos del abanico de posibilidades que depara este torneo clausura de primera división. Si te parece bien, más allá de tener las posibilidades de los cambios que va a tener que hacer obligatoriamente el Vasco a Robarrena, ya que no va a contar con su goleador Macchiolo, pero que sí tiene al otro goleador, al chino Luna, si te parece bien, reflejamos lo que sucedía hoy al término de la práctica cuando a Robarrena y justamente el goleador que estará presente frente a Independiente a las 15 del próximo domingo, hablaban con Visión 7 de esta manera. Para nosotros, disfrutar esta semana como hemos disfrutado todo el año, más allá de la presión, sabiendo que tenemos un solo partido ahora inmediato que es Independiente y que hay que ganarlo para tener la chance de no jugar promoción, dependiendo de otros resultados además. Así que, como dije recién, el grupo buscaba llegar a la última fecha con chance de zafar. Lo hemos logrado. Y bueno, ahora dependemos de otros resultados para una cosa o para la otra también, que bueno, lamentablemente ya no depende de nosotros. No quieren separarse de ninguna manera de lo que piensan, con la humildad que encararon en el campeonato, de las declaraciones, y así lo han demostrado también en la cancha. No te voy a decir si son el mejor equipo del campeonato, como muchos ya lo pusieron y como muchos consideramos que lo son. ¿Pero son el equipo que mejor se manejaron con la adrenalina para afrontar cada compromiso? Yo pienso que por ahí hemos sido el mejor en cuanto al tema psicológico. Es muy difícil, era muy difícil la temporada que teníamos que encarar y la hemos encarado con tranquilidad, con una idea que hemos respetado, con mucho trabajo. Por ahí de afuera no se ve la presión, pero te digo que se siente. Por suerte los resultados nos han acompañado y estamos acá con chance de zafar. El objetivo ya lo hemos dejado claro, que es dejar a ti en primera división. Tenemos la chance de poder estar primero en la última fecha, esperemos ganar y eso te da la posibilidad de pedir el título, pero no te asegura no salir de la promoción. Pero bueno, falta poco y mucho a la vez, hay que ser paciente, no volverse loco, el entorno, los números, que es para arriba, para abajo, y pensar solamente en independiente. Bueno, Juan, vamos repasando cómo va a quedar la fecha, la última que se va a iniciar el viernes, con Olimpo Argentinos, Núbel Danús, y el sábado Racing Vélez a las 20.20. Estos son los únicos tres partidos que no juegan por nada. Lo importante, tanto por el campeonato como por el descenso, todos en simultáneo, 15 horas. Unión Estudiantes, San Lorenzo San Martín de San Juan, Odoy Boca, Arsenal Belgrano, Banfiel Colón, Godoy Cruz, Rafaela y Tigre, como bien decíamos, independiente. La duda, Juan, es saber cómo van a reemplazar a Maggiolo. Si va a entrar el juvenil Tacla o Arrobarrena va a mover la estructura, pondrá un doble cinco, hará que Cachete Morales juegue adelante junto con el Chino Luna, Román Martínez jugando de enganche. Todavía, seguramente, eso no se sabe, pero en la práctica se pudo dilucidar algo. Por orden de prioridad, lo que decías es perfecto, Maxi. Diego Tacla, el juvenil, tendría las chances para jugar. Esto es hoy, claro, falta muchísimo en la semana todavía para definir el equipo, muchas prácticas por delante. El equipo que trabaja aquí en el Indú Club, en Doctor Cuato, pero que también va a estar en el predio de Matías Almeida en el día de mañana, que va a hacer dos prácticas de fútbol intensas, jueves y viernes, a puertas cerradas para la prensa, para definir el equipo justamente, que después, como es una costumbre habitual de Arrobarrena y el equipo, van a atender a la prensa sin ningún tipo de inconvenientes, bueno, ni prácticas cerradas y demás. Bueno, lo cierto es que lo que bien manejabas vos tiene que ver con esta posibilidad, a lo mejor, de que Cayete Morales se tire unos metros más adelante para meter un doble cinco en el medio. Se habla de la posibilidad de Román Martínez como enganche y también la de Manuel Pío jugando de doble cinco. Pero si te parece bien, repasamos el equipo para ir cerrando lo que es la historia aquí, Maxi. García el probable, claro, está Paparato, Echeverría, Orban, Castaño, Galmarini, Martínez, Leone, Morales, Cayete Morales, Tacla y Luna, los delanteros. Esto es Tigre hoy, en la actualidad, esperando por el partido decisivo del próximo domingo. Gracias, Juan.